Hoy día ha sido tan maravilloso que sentí un calor, calor inmenso, sobre todo en mi cara, en mis oídos. Es así una sanación inmenso, que tenía ganas de vomitar. Todo lo que decía el padre tenía sensación. No tienen que perderse, es algo impresionante. Y todavía siento como el quiritón en el cuerpo. Es una sanación, pero que viene del alma, que viene del alma, que va a cambiar mi vida. Y lo estoy sintiendo porque ya está cambiando en mi cuerpo. Estoy tiritando, tengo un calor, es algo inmenso, lo doy a todos. Es una bendición que haya venido este padre.